chavales hoy estaremos aquí alín contra jose la semifinal chavales así que eso tenéis que dar a like y suscribiros vale chavales luego la final la semifinal también es david contra mí vale así que nada vamos a ver quién gana de estos dos que lejos se ve el aporte sí sí ya está esto sonado también la línea es un puto para dones es que sí ya está bien alín está bien alín ¡Qué chaval! Sería hasta el perro ¡Es raro, raro! ¡Alí, mira! Sería hasta el perro ¿Qué te pasó? ¡Gol! ¡Uy! 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 ¡Los pequeños! ¡Los pequeños! ¡Los pequeños! ¡Le van jugando a los de escuela de la vida! ¡Ale, ale, ale! ¿Qué dices? ¡Pero los pequeños! ¡Los pequeños! ¡Los pequeños! ¡Ale, acapa! ¡Dos cincuenta y dos! ¡Ah, tío! chaval a ver si llegan a cinco minutos ¿y ah? ¿qué? Yo no sé si voy a dar yo la capturadora. 3.52 2 minutos. Ahora es el minuto 5 más, pues marcamos. No, queda un minuto. Ahora un minuto. ¡Queda un minuto! Para un gol. ¿Ha sido un gol? ¿Ha sido un gol? ¿Ha sido un minuto? ¿Ha sido un minuto? Oye, si le decimos ya eso, por si marca alguien. Sería... ¡Menos de 20 segundos! ¿Qué dices? Sí, yo... Sería y 40. Ahora. A ver... A ver... Dilo a un gol. No, va por 4.46. Ya, tira José Angelino. ¡10 segundos! Para los 5 minutos. Tira rápido. Y si no, pues a un gol. ¡Un gol! ¡A un gol! Ahora es a un gol, chavales. Ya hemos pasado ya los 5 minutos. ¡Madre! Casi se la para. O sea, se la para. Casi se la para. Aquí vemos a Cebitas. Que no, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Oh! ¡No! No ha dicho, tocale a todos. No, no, no. 0-0 bye, ¿no? Sí, 0-0. ¡El marcador es de 0-0! De 1. Ya está ¿Ya? ¿Ya está? Bueno, chavales, ya como veis aquí ha ganado Aline Ahora me toca David contra mí La semifinal Así que nada, chavales, ahora nos vemos